Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Jorge y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Jorge, un placer estar aquí contigo, mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre la Fórmula 1. Así que sin más preámbulos comencemos. La Fórmula 1 tiene diversas peculiaridades, además de tener una serie en Netflix. Que por cierto, seguirla en paralelo con la temporada nos deja muy expectantes para lo nuevo que se viene. Claro, y la verdad es que todo iba bien el año pasado hasta que vimos lo que sucedió con Verstappen y Pérez en la penúltima carrera. Y la tercera posición de Checo en el campeonato hace que nos emocione aún más el pensar cómo le irá a Red Bull este año. Y no solo a ellos, evidentemente por tener un mexicano entre sus titulares lo hace más expectante. Pero cada equipo tiene muchas cosas, además de tener dos nuevos pilotos. Nicky en Alfa Tauri y Piastri en McLaren. Y va a Seor dirigiendo a Ferrari, que por cierto Ferrari sorprendió un año más con el diseño de su monoplas. La presentación de cada escudería fue toda una experiencia de emoción, pues con la primera carrera tuvimos bastantes sorpresas. Los nuevos coches, los pilotos debutando, las nuevas reglas, por mencionarte algunas. Y es que la FIA está en constantes cambios. Obvio debido a que cada año con la presentación, modificación y mejoras que las escuderías hacen, tienen que ver cómo se adaptan para que todos les resulten benéficas las reglas. Y uno de los cambios más importantes y significativos que todos los coches tuvieron que tener, ya independiente de si querían, que su estrategia o lo que fuera, tuvieron que aumentar la altura del borde exterior del suelo 15 milímetros. Recordemos que en el 2022, este valor oscilaba entre los 8 y 12 milímetros aproximadamente, pero es con la finalidad de que el monoplas no brinque tanto y no pierda estabilidad. Los cambios también fueron derivados de aquel accidente de Guangzhou en Gran Bretaña y obligar a que modifiquen el auro antivuelco para que soporte más peso y esté más alto justamente para la protección y mayor seguridad en caso de volcadura. Sin duda la Fórmula 1 no solo es un deporte, es toda una ciencia tan exacta que es impresionante cómo funciona todo. Apenas empieza la temporada, pero sin duda estamos muy emocionados por ver qué nos traerá la temporada 2023 para cada escudería y para cada piloto. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercer Ojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, arroba Tercer Ojo Te Informa y en Twitter e Instagram como YoSoyTercerOjo. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jorge y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.